Soy una de las 300 personas que echaste a la puta calle. ¿Qué tal sienta destrozar la vida a un ser humano? Soy Virginia, tu madre. Bueno, tu madre biológica, quiero decir. Usted y yo no tenemos nada que ver. Tenía 16 años, era una cría. Tenemos que hablarlo. ¡Viren! Yo soy tu enfermera. Y me llamo Belén. ¿Tú cómo te llamas? Belén. ¿Qué? Habla difícil. No pasa nada. Se está asustando. No pasa nada. Si no pasa nada. Víctorino. Fidel García Ruiz. Firmó 300 despidos como si fuera Bisbal filmando autógrafos. Nosotras somos las mamis, amigas de tu madre. Vamos juntas a clase de baile en la tribu. ¿Te gusta la música a ti? ¿Y yo vengo de aquí? No me gusta. ¿Eso es lo que hay? Huele muy fuerte. Uy, qué feo. Chicos, este es vuestro hermano. Uy, tengo pedo. ¿Qué le pasa? El reto se aumenta. ¡Que se caga, tío! Mira, el baño, el baño, el baño. Aquí está ahí. ¡Culo, culo, culo, culo! Yo no quiero ir a vergas. Sí, te vas a venir conmigo, porque eso es lo que necesitas. ¿Y cómo lo sabe? El baile lo cura todo. Abro, cierro, a, a, y... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cabrón! ¿Tú has bailado antes? Pues a lo mejor antes eras bailarín. O maricón. Tuvimos un hijo, ¿te acuerdas? Te vas a hacer cargo de él. ¿Yo? ¿Cómo? Dátole un trabajo. Hola, chaval. Me llamo Luciano. ¿Qué es tan tabudo? Virginia reacciona, ¿no? ¿Estás contenta? Yo sí, mamá. Yo estoy muy arriba, muy arriba. Es que ahora me llama mamá. ¿Y cómo quieres que te llame? ¡Hija puta! ¡Hija puta! ¿Cuál es la que sacas? La derecha cruza por la izquierda dos veces. Y...